Lucas Paserini y la gravedad finalmente termina siendo rotura de ligamentos cruzados, lo confirmó hace minutos nada más, vegaron sus redes sociales, dice parte médico, tras realizar los estudios pertinentes se confirmó que Lucas Paserini sufrió rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha. El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días para comenzar el proceso de recuperación con la supervisión del cuerpo médico, con un plazo estimado de 8 meses, con lo que el delantero ya se despide y no va a jugar en lo que resta de este 20-24, un año que recién arranca. Y anoche en sus redes sociales, ya sabiendo el diagnóstico final, Lucas Paserini terminó escribiendo este emotivo mensaje. Hermosa noche, gran esfuerzo de todos, hablando del empate frente al Inter, solamente agradecer a todos por los mensajes, por las palabras de aliento y por el enorme cariño. Toca afrontar una dura lesión y también toca acompañar desde este lado, desde afuera de la cancha, ese hermoso lugar donde uno siempre quiere estar. Volveremos más fuerte, seguro, dice Lucas Paserini, que le resta una larga recuperación. Ojalá vuelva en las mejores condiciones para ser el gran delantero que es y que le dio tantas alegrías a Begrano en muy poquito tiempo. Jugó apenas 30 partidos con la camiseta celeste. Ojalá en el 20-25 vuelva de la mejor manera. Ojalá en el 20-25 vuelva de la mejor manera.